Es un instrumento muy delicado el del actor. Es como un piano, hay que afinarlo cada tanto. No puedes estar todo el tiempo expuesto o exponiendo al piano a un concierto tras otro sin revisarlo. Y ahora, actualmente, los actores que trabajan mucho, generalmente no tienen mucho tiempo para ensayar sus personajes, para prepararlo, y a veces tienen que tener el refuerzo de una preparación individual para ese personaje o ir a un curso, a un curso de reciclaje, aunque no estén preparando ese personaje específicamente, pero sí que estén revisando su oficio, revisando su instrumento. Es muy útil, digamos, es muy práctico. Yo creo que un actor que sigue estudiando entre un rodaje y otro, entre una función y otra, es un actor vivo o listo. Gracias.